Un motociclista falleció tras caer de su biciclo en un camino vecinal del Distrito de Jesús. En la comisaría 26, Distrito de Jesús comunicó accidente de tránsito con derivación fatal. Caída de motociclista ha ocurrido el día de ayer a las 20 horas aproximadamente en un camino vecinal del Distrito de Jesús. Resultó víctima del señor Alciés César Calderón, paraguayo soltero mayor de edad, quien se encontraba a bordo de una motocicleta marca Star, uno de los 150 color azul. Los bomberos al llegar al lugar constataron que el hombre ya se encontraba sin signos de vida.